Pero mi palabra vale más que todo Para un buen amigo siempre está mi mano y esa vale oro A los que me aprecian saben bien de sobra que estamos pa' todo Y cuando se ocupe, si se ocupa Lupe, le damos condoño Y es que el envidioso es más peligroso y no por su persona Según son amigos pero por la espalda nunca